Yo soy Javier Santos, voy a hablar de Wordpress.org y Wordpress.org es un servidor propio, sus ventajas, así como algunas curiosidades y los demás que nos pueden venir bien, además de un poco de lo que al rostro, y un programa que yo dejo por propio, que eso es Wordpress.org. Para empezar voy a introducir un poco Wordpress.org, que yo creo que todos lo sabremos, todo lo que hemos manejado aquí. Bueno, principalmente el CMS más importante que podemos encontrar en las redes sociales, está desarrollado bajo PHP y SQL, y es una herramienta open source, lo principal por lo que estamos aquí es open source. Y bueno, también decir que el CMS que tiene una comunidad de usuarios y desarrolladores más importante, que nos ayudarán en todos los medios si tenemos algún problema. Al igual que nos ha contado antes un poco las estadísticas de Yungla, voy a hablar yo un poco también de las estadísticas de Wordpress. Y bueno, son un poco sorprendentes, la verdad, ocupar Wordpress tanto .com.org con un 15% en internet, si no me equivoco. Tiene 80 millones de blogs, bueno, sitios creados en total, pero vamos a los dos unidos, como .com como .org. Se crean cada minuto 60 blogs nuevos y 1500 posts escritos. Son uno de cada seis sitios que se hacen, son más Wordpress. Y por último, que se descargan 125 plugin temas cada minuto. Además de que Wordpress 3.4 creo que tiene ahora mismo 17 millones de descargas. Voy a hablar, bueno, esto todos lo conocemos, no creo que haga mucha falta, voy a ir rápido porque no creo que haga mucha falta sin Wordpress. Y este es el sitio de descarga que todos conoceremos, pero yo voy a centrar más en eso, en lo que es la descarga. Voy a hablar un poco de la ventaja que nos ofrece .org, que es un repositorio de plugin y temas muchísimo mayor que cualquier otro CMS. Además de que Wordpress.com no dispone de, bueno, la cantidad de plugin y temas que podemos tener en .org. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Indiponemos, bueno, como distante, un soporte de ayuda por parte de los usuarios, no por Wordpress, por los propios trabajadores de Wordpress, pero sí por los propios desarrolladores y diseñadores. Tenemos la posibilidad de instalarlo a localhost, cualquiera, CMS. Y bueno, dispondremos un control total y personalizable de nuestra instalación. Podemos cambiar todo lo que queremos ya que es open source. Y una cosa que no obtendremos en .com es que podemos incluir publicidad, no, no podemos incluir cualquier tipo de script y cualquier tipo de web. Los inconvenientes, pues, pues, que todas las ventajas que hemos visto anteriormente pueden ser inconvenientes, por supuesto. Si no tenemos un manejo de Wordpress, pues, todo esto nos puede implicar que se nos caiga el servidor, que tengamos algún tipo de fallo o cualquier otra cosa. Otra cosa es que nos manejamos un buen Wordpress.org. Difícil, tal vez, lo que los usuarios pueden tener, que no se han avanzado, que sean usuarios principiantes, pues, quizás puedan tener algún tipo de problema. Más, cuando ahí sale incluyimos o temas, además de que el usuario mismo es el responsable, mientras que en Wordpress.com todo lo hacen ellos, no hacen nada a la empresa, y ellos se encargan de actualizarlo, de mantener, hasta que de seguridad, que no tendremos nunca ese problema. Luego, bueno, como he dicho antes, dispone de un soporte oficial. Y, además, el coste. El coste, que puede salir a unos 50-60 euros, eso, pues, quedando por lo bajo. Ya que necesitaremos un box y un dominio propio, para poder alcanzar una instalación de Wordpress. Pero, pues, voy a añadir un poco lo más interesante a lo que hemos venido aquí, ahora que estamos este día. Bueno, esto, bueno, en parte no creo que tenga que explicarlo mucho, ya que todo lo habremos hecho y prácticamente lo haremos casi sin saberlo, automáticamente. Bueno, ¿qué haremos para descargar Wordpress? Pues, entramos en la página de descargue, y después de ir en el CIP, voy a pasarlo rápido porque no creo que sea necesario hablar de esto. Entonces, la instalación, pues, simplemente, renombramos y cambiamos WP, 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 WP y WP, WP y WP. Y lo llenamos con los datos de nuestra base de datos. Y, bueno, ya subir a la FTP y con terminada la configuración, que es muy fácil. ¿Cómo la instalación en localhost? Pues, ¿qué es? Pues, instalar Wordpress de forma local en nuestro ordenador sin necesidad de tener un hosting. Esto, claro, no se va a ver en internet, ya que, realmente, lo tenemos al lado en nuestro ordenador. Y nos puede ayudar a hacer un banco de pruebas, es decir, poder instalar plugin, tema, sin miedo a tener algún fallo posteriormente. Ya que lo podemos solventar y no va a pasar nada. ¿Cómo lo instalamos en localhost? Pues, yo voy a usar el ejemplo de Champ, que es el que más fácil me ha venido. Como ayer es una junta mini si PHP, pero yo creo que Champ es el más fácil y el más conocido por todos. Pues, entramos en la descarga oficial de Champ, así que lo instalamos, y iniciaremos los módulos de MySQL y Apache, que son los módulos que tienen un hosting ya activados, pues, nosotros los activaremos en nuestro localhost. Y aquí, pues, accederemos a nuestro localhost, la dirección habilitada por Champ, y desde PHP Miami, crearemos una base de datos. Ya a partir de aquí, pues, ya a partir de aquí, pues, traremos Wordbreath, pues, como siempre. Lo que pasa es que en nuestro ordenador tendremos una dirección más interesante y podemos hacer pruebas, mostrar el plugin y... Voy a pasar a un tema más interesante, que son 6 modificaciones que nos pueden interesar, son bastante interesantes para nuestra acción, tanto local como un servidor, y se hace directamente en un webconfig. Vamos a ver la primera. Normalmente cuando tenemos una instalación de web, como siempre, nos creará automáticamente una entrada, creará infinitas revisiones. ¿Qué problema puede tener? Pues que a la larga, si tenemos 5.000, 6.000 posts, todas esas entradas van a ir a parar a nuestra base de datos. ¿Qué puede pasar? Pues que vaya a ocupar unas 2 MB de la cuenta y se nos pueda tirar demasiado. Entonces, mi recomendación es poner una línea, muy simple, simplemente la ponemos en la carpeta webconfig, para limitar esas entradas. Podemos limitarlo a lo que necesitemos, o simplemente incluso desactivar la revisión. Segundo, aumentar la memoria asignada PHP. Esto es un mensaje que nos puede aparecer en algunas instalaciones que tenemos ahí arriba, que quizás nos ha pasado a muchos de nosotros alguna vez. Esto se debe a que el hosting nos limita la memoria PHP, y bueno, hay un pequeño... se puede intentar cambiar desde el vpconfig, aunque no siempre el hosting lo va a permitir. Añadiendo, vamos a decir, los plugins y personalizaciones, pues nos consumirá memoria PHP, que es lo que nos mostrará ese mensaje de error. Eliminar el elemento de la papelera. Bueno, pues prepara automáticamente el mando de la papelera todo lo que pongamos por rato, que nos lo queramos, y se van a quedar ahí definitivamente. Bueno, pues con esta línea también podremos decir que con tantos días automáticamente vaya limpiando las carpetas papeleras. Vaya eliminando todas las noticias, ya que normalmente las vamos a usar ya esas noticias. Y si nos damos cuenta de que las hemos borrado de casualidad, pues a los dos o tres días nos daremos cuenta, y no creo que las vamos a dejar de las 15 o 30 que se borren automáticamente. Reparar y optimizar la base de datos. Pues esto es una manera de que se nos rompa, por así decirlo, nuestra base de datos, tenga alguna tapa más, y es una manera de intentar reparar lo que ofrece directamente el propio WordPress. Con esta línea dispondremos de una dirección como la que tenemos ahí arriba, WP-Admin-Mind-Prepair, que nos podrá reparar la base de datos. Y lo que sí habría que desactivarla, es que una vez hecho esa reparación, bueno, si podemos, no siempre va a funcionar en todos los casos, es desactivarla, ya que cualquier usuario, aunque no esté registrado en el sitio, va a poder acceder a esa dirección. Desactivar el editor de plugin. Pues es una manera de, si tenemos algún fallo, o hemos metido la pata en nuestra instalación, o algún problema de usuario, pues lo mejor será poner la línea que desactivaremos el editor, tanto de temas como de plugin, para evitar que cualquier usuario pueda hacer modificaciones y editar nuestro previsto. Y lo mismo, pero con las actualizaciones que no puedan los usuarios. Bueno, aquí también se incluye el anterior. Aplicando este último, también se desactiva el editor de plugin y demás. Con este, pues, desactivaremos la manera de actualizar WordPress. No podrán los usuarios, ninguno, actualizar WordPress, ni, si no me equivoco, ni plugin ni lo tenemos. Bueno, aquí las modificaciones, ahora hay un montón de plugins que yo recomiendo, que suelo utilizar en mis sitios. Que es el pack, que yo creo que todos lo conocemos. Es muy fácil de... Incluye características que disponemos en WordPress.com, la tendremos en un solo paquete en WordPress.org. Incluye, pues, estadísticas, comentarios, ediciones, los botones de compartir, shortcuts, que son los de YouTube que comentamos ayer, de Vimeo, de Flip... Todo eso lo tenemos en Jetpack. Tenéis también una dirección abajo, que es un bit.ly, más fácil de hacer. Me internazamos de un plugin que es bastante interesante si tenemos nuestro sitio bajo mantenimiento, ya que nos ofrece la posibilidad de que a vez de cara al usuario le ofrezca una pantalla de mantenimiento, pero cuando nosotros nos bloqueemos en WordPress, tengamos el diseño con el que estamos trabajando. Esta es una manera fácil de trabajar y a la vez para el usuario, pero no va a aparecer ese diseño con el que estamos trabajando. LinkWid, pues, es una forma de mostrar la meta relacionada debajo de cada artículo. Es muy sencillo, se integra perfectamente. Y... Cheregoli, que es un plugin muy conocido, tiene muchos sitios. Y bueno, lo que nos ofrece es que muchos plugins que cumplen esta funcionalidad, simplemente compartir los diferentes servicios en nuestra entrada a nuestro país. ¿Qué usa el Role Editor? Bueno, pues sirve para cambiar los roles de los diferentes usuarios. Si queremos añadirle la capacidad de que pueda editar un tema a un suscriptor, pues... Cheregoli no lo permite. Así que vamos a crear nuevos... nuevos tipos de usuarios. Un plugin por Twit, es una herramienta que nos ofrecerá la posibilidad de que automáticamente, cuando publiquemos un tweet, mandarlo a Twitter, a la comunidad de Twitter. Bootypress y TemplatePack, ya hablamos ayer, pero bueno... El plugin que convierte en nuestra instalación de Wordpress en social. Y TemplatePack, pues lo que nos permite es nuestro... Nuestro tema que tengamos ya en nuestro sitio. Si no es compatible con Bootypress, pues de una manera poder integrarlo, aunque luego sí, ¿verdad? Que vamos a tener que hacer modificaciones en un tema. Bueno, son dos plugins que nos permiten modificar y cambiar la pantalla de registro y login de Wordpress. Por un lado, aquí el registro nos permite poner más campos de registro, podemos poner contraseña, captcha, viso legal, incluso poner un correo de verificación que la instalación de Wordpress.org nos lo permite. Hay que hacerlo entonces mediante este plugin. Y TwitterLogin, pues nos permite añadir otro diseño al registro y la instalación. Podemos poner un fondo, personalizar completamente el CSS. UserWitching es un plugin muy interesante porque nos permite cambiar de usuario a otro usuario directamente. Simplemente pulsando el botón. Si somos administrador, nos permite iniciar sesión directamente en el usuario que tengamos ahí. Es muy sencillo y, la verdad, va a servir de ayuda muchas veces. Bueno, estos son los otros plugins. Ahora, las dos versiones y cienes que hemos hablado antes. Pero bueno, voy a hablar un poco más de que podemos hacer directamente en el archivo Functions, en el archivo de funciones de Wordpress, que bueno, en vez de aplicar un plugin, pues podemos hacerlo directamente en este archivo que tienen todos los temas. Entonces, integraremos directamente estos códigos, estas funcionalidades en un sistema sin necesidad disponible. De esta forma, pues, este código nos permite añadir Google Analytics. Los voy a pasar rápido, pero luego os dejo... He pasado el segundo porque antes me di cuenta de que estaba incorrecto el código, así que me lo salto directamente. que no estaba bien. Al final... Al final tenemos la... la dirección, por si... pues claro, que no te vas a acordar... si no sabes ningún código, no te vas a acordar y no vas a memorizar. Al final tenemos un enlace para poder ver todos estos códigos y poder ponerlo en nuestro sitio. Es que nos permite, pues, el iconito que tenemos arriba a la izquierda, nuestro Wordpress, que es un logotipo pequeño de Wordpress, nos permite personalizarlo y añadir nuestro... nuestro... nuestro GIF Propos. ¿El cambiar el grabador por defecto? Pues, en vez de poner el muñequito que tenemos de avatar, que tienen los usuarios que no tienen un grabador, pues, podemos también personalizarlo con este código. Y, como digo, sin necesidad de plugin, porque también, muchas veces, puede afectar a la carga. Entonces, esto es más fácil. Sobre todo para aplicar así en cosas sencillas, que no... que no tiene mucha historia. Con esto, pues, añadiremos nuestro propio... añadiremos más campos de perfil. Podremos personalizarlo para que los usuarios puedan poner Twitter o Facebook. Pueden añadirlo también con su perfil, o podremos añadir más. Instagram o cualquier otro tipo de contenido que queramos adicionar. a la longitud del extracto. Esto es una funcionalidad que... que ya le integra muchos temas, que le permite directamente personalizarlo, pero... bueno, siempre existe también la... la manera de añadirlo al código directamente. Y, bueno, esto no se ve muy bien. Sirve para... mover la barra de administración a la parte inferior de la pantalla. Y... que solamente puedan acceder los administradores. Es sencillo. Y también es de seguridad interesante. Este es muy interesante porque... cuando realicemos una búsqueda en el sitio, si nada más que aparece un resultado de búsqueda... directamente va a reeleccionar a esa entrada, a ese pozo... o página, así es. Entonces no nos aparecerá que existe una sola noticia, sino que directamente accederá a ella. El número total de este también es muy interesante porque nos añade justo debajo de... en el panel de administración, en la pantalla principal, la cantidad total de palabras que... que tienen todas nuestras entradas. Entonces, bueno, no sirve de mucho, pero... pues... siempre es interesante conocer... todo lo que tenemos inscrito. Y por último, personalizar el... el mensaje que tenemos al registrando. Que... bueno... si instalamos algún plugin que personalice nuestro registro, pues... no nos va a servir. Y... bueno... no nos va a hacer falta este código. como digo, aquí también la dirección. Una... donde estarán todos los códigos dentro. Para que sea más... más fácil de copiar nuestro sitio. Entonces... dos usos de WordPress. Porque WordPress... se entiende muchas veces como que solo sirve para crear un blog, pero... no es así. No solo WordPress sirve para... para hacer un blog, sino que no puede servir para... para... incluso crear una plataforma web. porque eso no incluye para... tanto... nos sirve para las dos... para tanto crear un blog como plataforma web. Y... bueno... nos ofrece un montón de posibilidades que... que ni... ni pensaba. Son algunas de las plataformas. El blog es mío, personal y el que aprendemos hoy. Otro blog que integra cantidad de noticias. como plataforma web. Eh... fama. Mi propia plataforma de entrevistas. O... si no me equivoco. Estuvo también el año pasado en la WordCon aquí. Que presentaron su plataforma de libros. Y... es una plataforma web. Una grande web. Ahora... bueno... quizás alguno me conozca por el año pasado que presenté... WordPress Wizard. Lo voy a presentar un poquito para que... quien lo estuvo pues... sepa que es. es una aplicación de escritorio para Windows. Que nos permite... crear una instalación de WordPress desde cero. Totalmente personalizada. Y sin necesidad de... entrar algún... navegador y nada para descargar al WordPress. Directamente... el... la aplicación... nos permite... configurar la base de datos. Añadir plugin temas. Y algunas personalizaciones... por defecto. Pero... voy a hablar de... de la próxima versión... de la WordPress. de... de... WordPress Wizard 2.0. Pero la verdad que... es la primera versión... bueno... estuve muy contento salir de aquí... lo pudieron... vamos... hicieron... con... hipotectonic... y el propio... Tudam... que... analizaron... incluso en su reseña... pero... bueno... la próxima versión... va a ser... muy importante... va a incluir características... que la verdad que... muy interesante... es que... nos llevaría más tiempo... si no... si no... no estuviésemos... con... con WordPress Witter. y... bueno... incluirá un nuevo diseño... y... bueno... incorporar un nuevo diseño... y... compatible con Windows 8... el nuevo sistema operativo... de... Microsoft... que bueno... como... tiene... tiene... mucho futuro... pues... pensamos que también sería una buena... posibilidad... compatibilizarlo... con este sistema operativo... con este sistema operativo... y... así... instalaciones en local 2... pues... no hará falta descargar el champ... ya que directamente... el WordPress Witter... se descargará automáticamente... de instalar el local 2... de instalar el champ... y... instalar los componentes necesarios... para que... en... pocos minutos... o segundos... en un minuto o dos... tengas una instalación de WordPress... personalizada... en el propio local 2... que más... pues... algo que se demandaba... que era el idioma inglés... estaba en español... pues... bueno... también... también estará en inglés... y en... más idiomas... dos modos de instalación... actualmente sólo existía uno... que te permitía... añadir... incluir temas... y personalizaciones... para los usuarios... que nada más que quieran... un WordPress... nada más descargarlo... y... tenerlo... pues... la instalación... express... y... por otro lado... la custom... bueno... añadir... plugin... temas... actualizaciones... personalizaciones... a nuestro... a un otro tema... y... bueno... muchísimo más... fácil... tanto para el usuario... quiere crear una instalación... rápida... como es que... bueno... quiera llevarse más tiempo... y... personalizarlo... más... y bueno... por último... otras funcionalidades... aparte de las que hemos visto... anteriormente... como la posibilidad de... importar ya... una instalación... que tengamos en nuestro ordenador... podremos importarla... en... un port de quizá... y... directamente... nos... nos mostrará... todos los ajustes... que tengamos en esa instalación... y poder realizar... modificaciones... entonces... bueno... es una... para quien no sepa... como aquí... sabemos... de... programación... para quien no tenga mucha idea... pues... nos puede servir mucho de ayuda... ya que... el programa es muy sencillo... y... no necesita ningún tipo de conocimiento... aparte... pues... añadirá nuevos plugins... nuevos... nuevos temas... y por supuesto... más personalizaciones... que... no había muchas... había unas 3 o 4... pero... se van a añadir... se van a añadir... bastantes más... que es una... una característica... que llama mucho la atención... la posibilidad de añadir... personalizaciones... sin necesidad de... de saber... el programa... y bueno... esto es... las 5 funcionalidades... vamos... de Wordpress Wizard... y... no sé si... me he adelantado... o... he ocupado menos... menos tiempo... pero si alguien tiene alguna pregunta... cuando... has dicho que... se ha podido importar... desde... los puntos... pues... se ha podido... hacer ese... un hosting... a los datos... solo desde... la otra... bueno, tendrías que descargar, digamos primero, toda tu instalación, descargarías al escritorio y a partir de ahí tu web propio que te lo podrias arrastrar o seleccionar la carpeta y esto mostraría todo lo más útil. Tanto las procesadas como los proyectos que ya he instalado... Bueno, compartimos la idea de Roberto. Me parece muy interesante la parte de plugins recomendados. Esa experiencia que compartes es útil. Al respecto, ¿qué plugin para caché usas? Yo he buscado un plugin para caché y me compras como ocurre habitualmente en Wordpress. ¿Te recomiendas alguno en especial para cachear las páginas para los usuarios en la red central? ¿Todo el caché? ¿WP Caché? ¿Alguna comentaria? Pues yo, la verdad, usaba anteriormente ese tipo de plugins, pero ahora en mis instalaciones la verdad que no los uso. Así que es un WP SuperCaché, creo que es un plugin. Y ese yo, bueno, lo usaba anteriormente y, pero bueno, lo dejé de usar, así que no te puedo recomendar mucho sobre eso. Vale, pues dejo las preguntas en el aire por si alguien quiere hacer bien algo. La mía es muy breve. ¿Tienes previsto hacer alguna versión para acá? Pues en un primer momento, vamos, ya me lo han preguntado varias veces. En un primer momento me voy a centrar en Windows. Y una vez que tenga bien la base, pues ya ponerme a desarrollar en Mac. Y bueno, primero tendría que tener un Mac. No lo tengo de momento. Y bueno, ya luego me lo plantearía una vez lanzada esta versión, que todavía no está disponible, está en desarrollo. Sí, eh, me plantearía una vez. Primero, darte las gracias y decirte que porque tengo dos, que si no te he adaptado a ti también, que trabajando que haces o nada que tienes, enhorabuena. Y después, preguntando al compañero, sobre el tema de los plugins de caché, no hay mucho que decir, ¿no? Depende del tipo, del sitio que vayas a tener, ¿no? Ya sabéis lo que hace un plugin de caché. Y el que no lo sepa, simplemente lo que hace, van a tener limitados conocimientos. Es transformar aquellas páginas que son dinámicas en páginas estáticas para que la carga sea más rápida por parte del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces se pierden contenidos dinámicos, ¿no? Si tu página o tu blog recibe 400.000 visitas, pues metelo en este caché. Si tu página va a tener 30 usuarios al día, pues ¿para qué vas a meter en este caché? Yo suelo usar uno que para determinados clientes, que es el WP SuperCaché, que es lo sencillo y nunca dado problema. WP SuperCaché, yo lo pasaré por correo electrónico a un correo electrónico, porque no lo tengo muy claro. Pero de muchos hemos probado, que es el WP SuperCaché, además lo bueno que tienes es que motor F5 y acuarizante, si quieres ver el SuperCaché. Esa es mi opinión al respecto del caché. Y gracias. Sobre el SuperCaché, vente Donaca, cuando te trabaja menos automático, entonces está bastante bien, no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Más preguntas? Bueno. Gracias. 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 Muchas gracias. No, espérate, yo tengo... Yo tengo de un comentario de uno, para que veas que hemos estado haciendo la presentación. Uno que comentaba antes, y es que cuando ha estado hablando de WP, ha estado hablando del template pack. Con bodypress 1.7, el playpack ya no se usa, desaparece porque puede instalar cualquier tema del repositorio dentro de su sistema bodypress. Y otro que va en la línea de Firmando Muñoz, por ahí abajo, señor Muñoz, ha puesto dos transparencias de código en el que incluyendo un código como javascript, incluyendo CSS directamente dentro de la página. Eso se puede hacer con ganchos para que se cargue dentro de la CSS de administración. Rocío está explicándote los ganchos y lo digo para todos. Si le echáis un vistazo a los filtros y a las opciones, veréis que hay formas de meter eso dentro del propio código sin necesidad de que se cargue en tu página en la cabecera y ensuciarlo con CSS. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.